Mauricio Curi, tres años de gobierno. Comienza el cuarto. Comienza el cuarto y relanza su gubernatura. Aquí lo comentamos. Mauricio Curi está relanzando su gubernatura. Él mismo lo ha dicho. Recargado. Recargado él mismo lo ha dicho. Ahora tendrá que ser una segunda parte de una completa vocación social, como él mismo ha dicho. A ver si es cierto. ¿Y qué crees que se le metió entre ceja y ceja al gobernador? ¿Qué? Dejar a su sucesor. Ah, claro. O sea, estaba tranquilo, como dice la gente de nuestra edad. Están chupando en paz. Sí. Pero de pronto le llegó el vendaval de Morena, el agucheo. Ah, sí, ¿qué? Pues ahora voy con todo. Entonces está presentando un Dream Team. Dream Team, no Dream Team. Un Dream Team. Ajá. Este, que parece los galácticos del Real Madrid en sus mejores tiempos. A ver, mete un presidente municipal. Hace cambios necesarios en su equipo, ¿no? Pero a ver, si fuera otra vez el fútbol, si fuera una selección. Oye, ¿quién mejor para manejar un programa social en este momento? Pues el que acaba de manejar todos los del municipio de Querétaro. Luis Nava. Luis Nava, que va a ser una supersecretaría, ¿eh? Yo creo que sí. Va a ser una subsecretaría. Luego mete un, no director técnico, sino un asistente de director técnico en la piel de Botello, en la figura de Botello. Sí, como coordinador de asesores, que ya lo decíamos. Sí. Va a ir más allá de la simple función de coordinar asesores del gobernador. Sí. Mucho más allá. Es el que se le acerca al entrenador y le dice, oye, ¿cómo ves esto, no? Ese es Alfredo Botello, mete a una mujer con mucha capacidad, politóloga, en la Secretaría de Cultura, que es Ana Paola López. Pero bueno, por eso creo yo que Mauricio se le metió entre ceja y ceja. Voy a dejar a mi sucesor. Voy a nombrar candidato y les voy a ganar para no darle gusto a esta gente a la que tendí la mano. No, ¿te acuerdas? Aquí lo dijimos. Tenió la mano y se la dieron un manotazo. Entonces es el gobierno recargado. Ahora, yo no recuerdo ningún gobernador que haya comenzado su cuarto año como lo está comenzando el gobernador Curi. Por muchas razones. A ver. Porque normalmente, y quiero que me corrijas si estoy equivocado, normalmente al cuarto año llegaban sobrados de poder. Sí, es el cenit. Es el cenit de su poder. Pero, pero, sí. ¿El clímax? No, el cenit de su poder. El cenit. El cenit de su poder. Ya a partir de ahí bajar. Pero llegaban con todo el poder del Congreso local, con todo el poder de las presidencias municipales. Llegaban listos para lo que siguiera, lo que se pudiera ofrecer, ¿no? Salvo José Calzada, ¿eh? Pero también le tocó operar. Me refiero en ese sentido, Luis Gabriel. José Calzada, que fue un gobernador, sin duda alguna, en su tercer año con gran poder, consolidado. Solo que José se equivocó en quiénes eligió o designó para candidatos a diputados locales del PRI y así le fue, porque el PAN recuperó los espacios en el Congreso que le tocó a José Calzada. Y todavía se equivocó al final, nombrando peores candidatos que los que habían nombrado tres años antes. Nada más que él si tuvo la operación política, y fíjate, estábamos cayendo lo mismo que tiene Mauricio Curi, de traerse a los del verde, al del PRD, a los, a los otros para hacer una mayoría. Tuvo que operar políticamente para subsanar. Tuvo que operar, perdón, tuvo que operar políticamente también con lana para subsanar esas. Bueno, pero, tú sabes que lo que dice el dicho muy cierto, lo que en política cuesta dinero es barato. Así es. Porque no es la lana de los gobernantes la que se usa, ¿eh? Ya que estás en eso, recuerdo una frase de un gobernador que decía, el único problema de un político es no tener dinero. Exactamente. Es el único problema. Pero bueno, retomando, a ver, ¿tú te vas a acordar de Paco Garrido? Sí, cómo no. Llegó, Pati Espinosa me platicaba que en el inicio del cuarto año de su gobierno, el gobernador Garrido la llevó a dar un viaje en el helicóptero para que viera lo que estaba construyendo el acueducto 2 y que parado en el helicóptero volando sobre la presa de Simapán, que es donde comenzaban a hacerse los movimientos en Maconí, me parece. Sí, sí. Bueno, Caderita. Simapán. Simapán, sí. En la presa de Simapán. Paco dijo, mira, esta es mi obra, ¿no? Y que ahí exudaba poder. Paco, con toda razón, la había arrasado en las elecciones. Sí, claro. Pancho Domínguez pudo hacer lo mismo. Sí. ¿No? Entonces, este, este, Mauricio, pues tiene que operar, tiene que hacer. Y me parece que, que Mauricio, pues como ya lo dijiste tú, está preparando una recarga de su gobierno, ¿no? Sí, cómo no, este, se ve, se ve a las clases, él mismo lo ha declarado, reitero, este, que va a ser un, un periodo, un segundo periodo, estos tres años, de una gran vocación social, ¿no? Creo que a eso obedece, sin duda, la llegada de Luis Nava, y por el lado político, que todo es político al final del día, Luis Gabriel, pues tener más cartas en la baraja para jugar para el dos mil veintis, dos mil veintisiete, veintisiete. No, me refiero al veintiséis porque todo empieza en el dos mil veintiséis. No, ya comenzó. ¿Estás de acuerdo? O ya comenzó. El dos de octubre comienza todo. O comienzo, ¿no? Oye, mañana, este, es el informe. Mañana es su tercer informe, el que rinde ante la legislatura, sí, el que entrega en la legislatura conforme a la ley, y luego el mensaje ciudadano, que va a ser en el centro de congreso y convenciones, ahí es un, pues una reunión ciudadana, digamos, que tiene mucho de política más que de ciudadana. Creo que nada más van a mandar el informe a la legislatura. Es imposible, sí, que nada más lo envíen con Carlos Alcaraz como secretario de gobierno, llega, entrega a Ana Paola López Birlain como presidenta de la mesa. Pero no es al pleno, ¿verdad? No tiene que haber pleno. O sí. Sí, sí, debe. ¿Sí tiene que haber un pleno? Bueno, lo tiene que entregar en la mesa directiva. Entonces, si no quieren que se reúna el pleno, la mesa directiva sí debe estar completa para recibir el documento. Sí. Luego, pues evidentemente vendrá la glosa del mismo. Sí, oye. Pero seguramente, cuando menos los legisladores del PAN y alguno que otro aliado irán al mensaje ciudadano, a la reunión ciudadana, mejor dicho. Así es. Oye, nada más, si te parece bien con esto terminamos. Lo vi muy tranquilo en el informe de Mariela, a la que felicitamos desde aquí, una extraordinaria mujer. Y me parece que ella también tendría que estar en este, ¿cómo te diré? En este aparador de las mujeres queretanas más destacadas. Sí. En la política queretana, ¿no? Sí, sin duda. Todavía tendrá mucho camino. A mí me gustaría verla de política. Bueno, ella... Imagínate... Ella ya se podría jubilar. Sí. Pero quiere seguirle. Pero quiere seguir. Pero, te decía, imagínate la de secretaria de gobierno. Dice que no le gusta la política. Pero puede ser. Eso, oye... Puede ser. Bueno, nos adelantamos. No está lejano. Ella termina su encargo hasta noviembre del próximo año. No. O este noviembre. No, sí, sí, tienes razón. No, este noviembre. Sí, ya termina. O sea, su presidencia ya concluye. No, no, su presidencia termina el 30 de septiembre. De septiembre, sí. Ese termina su presidencia. Me refiero, ella como magistrado, como magistrada, termina hasta noviembre del siguiente año. Ok. Y te decía que vi al gobernador más relajado, más tranquilo, después de las elecciones. Y sí, con esa mira puesta en el 2027. Bueno, pues es que ya trae las cartas otra vez en la mano, ¿no? Enhorabuena, mi querido. No es poca cosa para Mauricio Júri González para sus siguientes tres años. La magia. La magia. Oye, que dijo... Y no lo hizo solo, ¿no? Que, por cierto, hablando de magia, viste que ahora ya Ricardo Anaya está dando entrevistas. Y qué culto es ese Ricardo Anaya. Bueno, yo espero que a nosotros, como periodistas queretanos, también nos dé la oportunidad de charlar con él. No sé si yo, si no quieren venir... Bueno, es que no venga. No venga, aquí los saludamos. Y eso no le quita que no sea una persona muy capaz. A ver, por cierto, me pregunto yo, ¿irá estar mañana en el informe de Mauricio Curí? Dicen que sí, que ya anunció que sí va a ser. Yo diría que sí, ¿no? Porque es senador queretano, Lupita Murguía, por supuesto, y Agustín Dorantes, pues ahí está. Pero, pues, se va a llevar los reflectores. Yo creo que sí se llevaría los reflectores, Ricardo, sin duda alguna, ¿eh? Sí, el suyo te veo pidiendo el autógrafo. Gracias, Raúl. Gracias a ti.